Ahora. Bien, pues estamos ya de regreso. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados ha aprobado en lo general el retiro del 10% presentado por el gobierno. Ahora queda el desglose artículo por artículo antes de ser pasado, por supuesto, ya a la sala plena. Pero en lo general este proyecto ha sido aprobado. Queda todavía, por supuesto, el tema de los artículos uno a uno. Y, por supuesto, el principal va a ser el que tiene que ver con que constituye renta. Fueron 12 votos a favor y uno en contra. Vamos a estar en cualquier momento con más detalles, por cierto, de esta información.